salí a experimentar lo que se siente esta temperatura aquí afuera y la neta está cabrón no, 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 sí vamos a ver por acá según, según no llegaba esta temperatura desde los 80 y no, sí, sí, sí está frío mira, ni un alma en las calles nadie ahorita me los quité sin guantes mira, pero fríísimo que está esto fríísimo, fríísimo, no, 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 no o sea, en chamarrado no se siente nada se siente bien todo pero sin nada de protección sin nada de protección, no, no, sí sí te chinga el pinche frío ahorita nada más hice un experimento nada más hice un experimento y me quité los guantes mira y pero no, 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 no la aguanto fríísimo, fríísimo y eso que apenas llevo como cuánto cuánto es lo que llega grabando uno un minuto cincuenta lo que lleva grabando y mira los dedos ni lo siento bien, bien mira estos son los guantes que traigo mira son los guantes especiales de piel y lana por dentro y me hice el experimento nada más para qué lo que se siente así sin guantes ay dios no, sí, sí está cabrón de verdad está cabrón los pobres carros ahí parqueados mira con un mando en chamarrado y si, como les digo solo salí a hacer el experimento y así la traigo mira así la traigo sin el guante no, 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 no pobres animales que están ahorita afuera no, los pobres desamparados que viven allá en Chicago que no tienen nada que que no tienen nada que con qué cobijarse no, de verdad que sí está y como les digo así trayendo protección sí o sea, no pasa nada andas bien abrigado pero se necesita ropa especial para el para el para este frillazo que se está dejando caer ahorita en Chicago porque traigo una chamarra especial para el frío pero solo traigo unos solo traigo las botas están bien o sea, no pasa nada mira, las botas están bien no pasa nada pero solo traigo un pants y no si le cae la machina el frío esta es una chamarra especial para el frío y lástima que no se puede a ver pero y pues ya nada más quería experimentar eso y la verdad que sí está cabrón sí está cabrón mira todavía sigo con esto y ya no siento las manos no, no me tengo que poner los guantes adiós no, no